La Cintura La Cintura La Cintura Un pie adelante y el otro atrás Ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo hasta el suelo Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado Y vamos a gira, gira Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer Voy a contar y terminar ¡Tres, dos, uno y la Cintura!